En mi condición de Presidente Ejecutivo del Instituto Nacional de Radio y Televisión realmente me siento muy orgulloso de poder anunciar el inicio de este ciclo de documentales primero basado, como ya se dijo aquí, en Baracas y luego en Urubamba. Realmente, sin temor a exagerar, creo que va a haber un antes y un después de que imitamos los documentales. Por primera vez los peruanos vamos a poder conocer en toda su dimensión, en toda su riqueza, la Reserva Nacional de Baracas. Hay tomas realmente extraordinarias que nunca se han visto en la televisión peruana y que vamos a poderlas apreciar en este momento. No quisiera concluir mi participación sin agradecer primero a Plus Petrol y en su representación a la señora Mónica Álvarez que me acompaña acá en la mesa. Realmente ha sido una apuesta de Plus Petrol por nosotros, pero sobre todo por una asociación feliz público-privada. Plus Petrol nos ha dado los recursos para poder hacer esto, no lo podríamos haber hecho de otra manera, pero no ha participado ni ha exigido ningún tipo de participación en el contenido. O sea, los productores han trabajado limpiamente, solo dando a mostrar lo que realmente se quería mostrar, que era la riqueza de Baracas. Quiero agradecer por supuesto al Cernán, en representación del señor José Nieto, que el Cernán, que es encargado de la reserva y del cuidado y de la protección de todas estas áreas, que nos ha permitido acceder a donde usualmente las personas, el ciudadano de a pie no puede ingresar. A Yuri por su extraordinario trabajo como investigador y su empeño por dar a conocer cada una de las cosas que el ciudadano común y corriente no conoce y que va a conocer a partir de la edición. El Perú tiene 76 áreas protegidas de administración nacional, que ocupan un poco más del 15% del territorio nacional. Estas 76 áreas protegidas están basadas por la administración y gestión del Cernán a través del Estado peruano. Una de estas áreas protegidas emblemáticas para nuestro país es la Reserva Nacional Baracas. No podemos llegar a determinar qué es lo que estamos conservando. Si no podemos conocer, si no podemos ver, no vamos a amar lo que tenemos en el Perú. Podemos ver el mar, pero dentro del mar también hay mucha flora, mucha fauna y especies únicas que no son visualmente observadas y que justamente nos van a permitir el día de hoy conocer toda esa riqueza que tienen nuestras áreas protegidas. Por ello es para nosotros importante, nosotros nos agradecemos a la presidencia de IRMT y a Puspetrol y a todo el equipo científico que ha logrado mediante este monitoreo, mediante esta conservación, mediante este trabajo de conservación que se hace en Paracas, que nos va a permitir conocer todo lo que conservamos. He viajado por todas partes del Perú y en el pueblito más alejado, en lugares donde solamente hay energía solar y el interés solar es en todo el pueblo. Lo que se ve es este canal y Paracas, dentro de la costa peruana, es un lugar excepcional. Está en la costa central, dentro de lo que es el mar frío del Perú, la corriente del Perú, pero además tiene una conformación geológica, geográfica muy especial y muy diversa. Tienen islas, islotes, acantilados, diferentes tipos de bahías con diferentes profundidades y como sabemos, cuanto más diversos sean un hábitat, más cantidad de animales diferentes va a albergar. Y Paracas es especialmente importante por eso. Ahora todos dirán, pero bueno, yo conozco Paracas, he ido un montón de veces, he visto los lobos, las aves, claro, es súper lindo, interesante, pero realmente los peruanos conocemos muy poco de lo que es realmente Paracas. Y este documental justamente va a explorar eso. La ciencia llevada al campo es en realidad una aventura científica, es una aventura de exploración, de descubrimiento, que tiene que ver mucho incluso con los riesgos ambientales, con todo lo que nos ofrece el trabajar al intemperie. Y el resultado de eso muchas veces para el científico solo son publicaciones científicas que las leen muy pocas personas, es como un pequeño club de científicos que lo leen. Pero ¿qué ocurre con el resto de población? Entonces es una obligación del científico llevar esta información al gran público. Y lo estamos haciendo ahora gracias a la iniciativa y al financiamiento tan importante de Plus Petro. Para Plus Petrol, la posibilidad y la oportunidad de compartir con ustedes las cosas maravillosas que venimos viendo en realidad desde inicios del proyecto Camiselle, en el año 2004, ahora en la zona de Paracas y bueno, más adelante lo veremos también en la zona de la selva de Bajo Lubamba, es buenísimo. Agradecemos muchísimo a TV Perú por esta oportunidad de tener una pantalla que permita difundir los descubrimientos magníficos que ha encontrado el equipo del señor Hooker. Y nosotros como orgullosos vecinos de la zona de Paracas, bueno, estamos apostando mucho por esta posibilidad de difusión. Hay cosas que, como bien decía el señor Hooker, todos más o menos conocemos respecto de Paracas, pero realmente la inmensidad de la fauna, de la biodiversidad, de los ecosistemas que hay en la zona son muy interesantes. Esta es la primera serie de documentales, luego más adelante tendremos uno igual de bonito, igual de interesante respecto a la selva amazónica de Cusco, de Bajo Lubamba. Así que bueno, esperemos que este proyecto de altísima calidad que hemos logrado producir, gracias al apoyo de Cernán como uno de los guardianes de estas áreas tan importantes, gracias al apoyo de TV Perú y por supuesto con el magnífico trabajo del señor Hooker. Les guste, nos ayuden un poco a difundirlos y bueno, nada. Paracas, el reino del viento.